La verdad que bueno, no me causa mucha sorpresa porque es un club que ya está ahí siempre y bueno, el resultado realmente creo que fue bueno, porque a pesar de que casi la no me parece haciendo tiempo, lo pasamos puramente. El gol, ¿no? Para ese marco de público que vino. Sí, la verdad que sí, faltó el gol nada más, tuvimos varias chances, generamos, creo que el equipo jugó muy bien y simplemente faltó el gol para que todos nos vayamos contentos. Este año esperas tener continuidad, no sé, más que medales el año pasado. Sí, bueno, espero mucho, espero mucho, pero acá la verdad que la competencia es muy fuerte, hay excelentes jugadores y bueno, con trabajo vamos a ver lo que pasa. ¿Siente que ya está cerca a lo que está pidiendo el profal? ¿Están jugando lo que ya quiere el profal? Poco a poco nos vamos conociendo bien, yo siento que el equipo anda bien. La verdad que en estos días que hemos estado entrenando, nos hemos estado conociendo muy bien los compañeros, yo creo que ya para lo que es el torneo, yo creo que ya el equipo va a andar de la mejor manera. Gracias.